oficial que van a ser papas Giannina Maradona estaba compartiendo rumores de embarazo de entre Sofía y el Canel Can Agüero el Can Agüero y Sofía Calcetti confirmaron que serán padres y revelaron el sexo del bebé rockero y fan de Lionel Messi quien es el nuevo tío de Benjamín Agüero que mantiene una amistad con el Can Agüero en medio de los rumores de embarazo con Sofía Calcetti el Can Agüero contó cómo es su relación con Giannina Maradona la reacción de Sofía Calcetti ante la declaración de amor de Julieta Ortega al Can Agüero noticias premrabat el embajador de la paz regresa a buenos aires maricler chanel una colección inspirada en la mujer que disfruta de las playas de double caras reapareció tomás holder y sorprendió al hablar mal del nuevo gran hermano para brisas cuáles fueron las marcas más robadas de buenos aires compartí esta nota Sofía Calcetti y Sergio el Can Agüero hicieron oficial que van a ser papas la actriz y el futbolista esperan su primera hija juntos tras estar más de tres años en pareja ante esta maravillosa noticia Giannina Maradona estaba compartiendo historias en sus redes los rumores de embarazo de entre Sofía y el Can viene rondando hace meses en el mundo del espectáculo mientras ambos esquivaban la noticia y lo negaban la semana anterior en intrusos flor de la quinta quien conduce el programa confirmó dicha sospecha mientras la feliz noticia daba vueltas por el mundo Giannina Maradona dejaba historias en sus redes sociales de su padre Diego Maradona como lo hace a diario en una semana muy difícil donde los hijos de uno de los jugadores más famosos y queridos en el mundo reclaman justicia por su muerte desde las redes sociales Sofía Calcetti y el Can Agüero confirmaron que van a ser papas si bien el rumor estuvo instalado hace meses en los medios la feliz pareja lo hizo oficial emoción inmensa te estamos esperando hijita compartieron ante el mundo Sofía Calcetti y Sergio el Can Agüero en Instagram además revelaron que tendrán una niña mientras tanto Giannina Maradona seguía su vida sin importarle jm